Tiene algo especial El aroma en tu calle, la sonrisa en tus labios que me hace feliz Tiene algo especial todo aquello que sirve, lo que inspira mi vida y mi amor para ti Tiene algo especial tu presencia en mí Mi vida entera es solo para ti Mis horas muertas si hoy viven es por ti Tus caricias me envuelven con toda su paz y mi cuerpo desata su gran libertad Tiene algo especial lo que siento por ti Tiene algo especial ese brillo en tus ojos Que lo forman los sueños que tienes para mí Tiene algo especial lo grandioso que es esto El vacío que siento cuando estoy sin ti Tiene algo especial todo aquello que es simple, lo que inspira mi vida y mi amor para ti Tiene algo especial tu presencia en mí Mi vida entera es solo para ti Mis horas muertas si hoy viven es por ti Tus caricias me envuelven con toda su paz y mi cuerpo desata su gran libertad Tiene algo especial lo que siento por ti Tiene algo especial lo que siento por ti Oye, deja eso, ¿quieres? Voy a pegarle un balazo a ese infeliz Te estás fallando, hombre Es lo que se merece Oye, yo estoy de acuerdo en ir a pegarle una pateadura a Cristian Pero no vale la pena ir a parar a la cárcel Por ese idiota Oye, tú no querías tanto a Aurelia, ¿eh? Tanto como tú Pero balazo no se arregla nada Mira, no voy a aguantar que se quede riendo de nosotros Oye, calma, ¿te quieres? Además ya no alcanzas a llegar al aeropuerto Eso lo vamos a ver Oye, ¿me lo vas a hacer sin preguntarle a mi papá? Oye, esto es cosa mía No podemos estarle preguntando todo al papá Oye, calma, ¿te quieres? Va a haber mucha gente esperándolo Su familia, sus amigos Estaríamos sonados, viejo Agarrémoslo después Cuando quede solo ¡Suscríbete al canal! Gracias.